ok this is rudy again habla rudy nuevamente este es un update un adelanto de este trabajo que estoy haciendo de cambiarles las patas a esta trailer porque ahorita es tiempo de hacer trabajo de soldadura es muy mínimo lo que voy a soldar y lo que voy a soldar son este son estas partes estos pedacitos de metales verdad lo voy a tirar al suelo estos se llaman le llamamos el bracket y los que te voy a soldar este es el el bracket que necesito que necesito y es hora de hacer un vuelo en order de hacer un vuelo voy a tomar mis ojos este es un casco de soldadura no necesita baterías es solar ahí pueden ver y es muy bonito porque solamente solito él se enciende y él se apaga ok vamos a encender la soldadora esta es una lincoln ranger 25 es de la capacidad de esta máquina es de vamos a ver es de diez mil quinientos kilowatts id se mire peak diez mil quinientos ok vamos a encenderla this is the welding machine is a 225 lincoln ranger ok we do the setting for the welding then we crank it over ok and we're ready to do the welding estamos listos para hacer la soldadura y empezamos primero ponemos a first we do ground a welding ground then put a glove so i don't get shot guante para no electrocutarme o agarrar un toque eléctrico this is the uh la varilla de soldar welding rack tengo muchas ädra codes si copa pero se paúl de este una cortina spitulante y letraTY un poquito se pide el alimento a la mama WILLIAM es pide el alimento de los perros juntad por todos al 26其實 estados en pasos mirando laストra de la cuota curveÍlli ygeral se lo se aseguramos las gbufrak y próximas las especias de la...? vamos vamos a poner el di okay a la especie Y ya está. 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 así es la la cosa realmente esto es como se mira la trae la esta y esta es la compañía es muy grande hay muchas unidades aquí y damos para este otro lado y sigue y sigue wow this is how it looks like the parking lot this is the setup it's time to clean up and go to the next job thank you guys we'll see you again in a few more minutes for another job mi trabajo en el camino buen día al rato los veo